Un ángel ya está en el cielo Porque el Señor la llamó Y nosotros en el suelo Sufriendo pena y dolor Por ella tuve mis ojos El alma y el corazón Quisiera que aquí estuviera Y cuidarte con amor Perdóname madre mía Por no alcanzarte a mirar Nunca pensé que en mi ausencia Me puedas abandonar Al cielo ya te marchaste Del mundo te alejas ya Sin tu presencia me dejas Porque nunca volverás Madrecita de mi vida De este mundo te despide Llevando un puño de tierra Pero de mi no te olvides Perdóname madre mía Por no alcanzarte a mirar Nunca pensé que en mi ausencia Me fueras a abandonar